El presidente Enrique Peña Nieto arribó al municipio de Chihuahutra de Tapia en el estado de Puebla donde evaluó los daños causados por el sismo del 19 de septiembre pasado. El mandatario recorrió las calles para supervisar las labores de auxilio que presentan diversas autoridades en la zona que resultó seriamente afectada por el movimiento telúrico. Acompañado por integrantes de su gabinete y el gobernador de Puebla, Antonio Gali, el presidente dialogó con los pobladores y coordinó las labores de ayuda. Notimex